La dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gemima Alonso Que, denunció que familias de Paraíso, en plena ola de calor, se han quedado hasta una semana completa sin energía eléctrica. Sin embargo, lejos de apoyar a los ciudadanos a que el servicio regrese lo más pronto posible, el Ayuntamiento de Paraíso les ha solicitado cooperación para comprar los transformadores que tienen un costo de alrededor de 60 mil pesos. En la vida cotidiana de los paradiseños y más bien pues les ha perjudicado el tema puesto que como se requiere mayor energía eléctrica, en este caso por el movimiento económico o por la cuestión de infraestructura que se detonó por ahí, pues las líneas eléctricas que tienen muchísimos años y no actuales dan mantenimiento y con este clima extremo, la ola de calor que estamos viviendo en estos días y estuvimos pasando estos días, pues evidentemente se colapsa la infraestructura eléctrica y pues las colonias, las familias, los vecinos del municipio de Paraíso son los más perjudicados. Señaló que a partir del inicio de la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, que devastó alrededor de 300 hectáreas de manglar, la vida del municipio dio un giro que desafortunadamente ha sido en sentido negativo. Además, Alonso Que lamentó que calles y avenidas de la cabecera municipal se encuentran destrozadas por el paso de maquinaria pesada, provocando daño en automóviles además de mal aspecto a la imagen pública. Finalmente, la presidenta del Albiazul en Tabasco calificó como focos rojos todo el escenario de dificultades y olvidó que están viviendo los paraiseños. Con información de Miguel Ángel Mayo, reportó Fabián Fernández.